Don Enrique Guzmán revela el verdadero motivo por el cual su hija Alejandra Guzmán decidió cancelar la gira que tenía programada al lado de Faye. Mira, no puede ningún artista salir a un espectáculo en el centro de espectáculos donde lo estaban planeando, hacer playback. No puede hacer playback y ella lo que quería era hacer playback y entonces Alejandra decidió cancelarlo. Considera que el que Faye planeara hacer playback es un insulto para el público. El que pagó su boleto por lo menos cántamelo. Confirma que prepara un proyecto musical con su hija Alejandra a raíz de esta situación. Por ahí se comenta y se rumora que va a hacer un dueto con Alejandra. ¿Te acuerdas todo el día de Faye? Bueno, pues ayer hablamos ya Alejandra y yo más seriamente y estoy montando un espectáculo que va a ser, no sé qué nombre le pondrían al dueto de los Guzmán o el legado. Creo que para antes del fin de este año vamos a hacer el luto. En el día de San Valentín, el amor por su nieta Frida Sofía reapareció. Se ha tranquilizado mucho el asunto. ¿Su corazón perdonaría todo esto, esta mala actitud? Toda, siempre. Es mi nieta. La amo con todo. Habla su corazón nomás. Siempre, siempre. Con imágenes de Raúl Bolaños, para Venga la Alegría te informó Gabriel Cuevas. Bueno, es un escándalo la declaración de don Enrique Guzmán porque acusa a Faye de querer hacer playback en una gira tan importante por México, Estados Unidos y Sudamérica. Habrá que escuchar la réplica de Faye. Y hay que decir algo también, no vengamos ahora de puristas. En un espectáculo como el que le da a Faye a lo largo de su vida, que baila un montón y tú mi complemento, mi mediano, es común que partes de las canciones sean playback. Bueno, en el teatro musical incluso hay voces de apoyo que están en otro lado, no en el escenario, ayudando porque están cantando, bailando y haciendo piruetas. Entonces es muy loco. En el rock and roll no sucede, cosa que cantó don Enrique Guzmán y el rock que canta Alejandra no sucede. Tampoco sucede con Alejandra. Cuando mezclas esas dos cosas, ¿no? Una Alejandra con su banda, rockera, etcétera, que siempre canta en vivo, contra un artista coreográfico vocal, que es lo que es Faye, de estar bailando en las canciones, pues entonces sí choca. Pero es algo común que sucede en el mundo. Oigan, y otra cosa. Ahora, hay dos cosas importantes. Alejandra Guzmán vivió algo similar con Paulina Rubio. Recuerden que las declaraciones posteriores a la gira fueron justamente eso, que ella canta y lo hace todo en vivo y que la energía frente al público es totalmente distinta. Y dos, Faye tiene el récord de más conciertos en el Auditorio Nacional, pero estamos hablando de cuántos años atrás. Obviamente la capacidad, el aire y demás son distintos cuando ella era el top en el Auditorio Nacional. Y otro punto muy importante, perdónenme, cuando le preguntó dónde Frida Sofía, al maestro Guzmán se le humedecieron los ojos. Sí. Muy bonito.